Así es como lo anunciamos, atención a esta hora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Julio César Saona, quien se trasladó hasta la penitenciaría del litoral en Guayaquil, donde se ha registrado una balacera. Te escuchamos Julio, a esta hora cuáles son las novedades de este hecho. Gracias por ver el video. Justamente preguntando por aquellas personas que se encuentran en el interior justamente del recinto penitenciario. Nos están pidiendo hasta cierto punto que mantengamos cierta distancia, debido a que hasta hace pocos segundos escuchamos varias detonaciones cerca de nosotros, es decir, cerca de la puerta principal en donde se están dando todavía los operativos respectivos para mantener el control acá en lo que es la penitenciaría del litoral. Todavía estamos a la espera de que las autoridades de seguridad nos den declaraciones respecto a lo que está sucediendo. Pero nosotros tenemos desde muy temprano acá en este punto y lo que podemos informar es que son varias detonaciones, decenas de detonaciones las que hemos escuchado, disparos a diestra y siniestra y lo que hemos escuchado es que los familiares y que también hemos sido testigos de que distintos vehículos del grupo de intervención y rescate de la policía del GUIR han ingresado o han ingresado hasta acá para tratar de mantener un poco el control. Hay que también destacar que elementos policiales están acá afuera esperando justamente o tratando de mantener la calma para las personas o los familiares que están en este punto, más que nada queriendo un poco tener noticias de los familiares que están dentro de los privados de la libertad. Repetimos, este hecho habría empezado a suscitarse a partir de las seis y media de la tarde, siete de la noche, en donde lo que hizo es que las alertas se encendieran acá en la penitenciaría del litoral. En todo caso, todavía estaría por confirmar. Hablan del pabellón 2 y 3, otros hablan del pabellón 8. Sin embargo, lo único en este sector, en este sitio, aparte elementos de la ATM, de lo que es autoridad de tránsito, están acá. En cualquier momento podría, más que nada, actuar. Elementos de la policía también están actuando para mantener el control de lo que es la penitenciaría del litoral acá en la ciudad de Guayaquil. Es lo que podemos informar por lo pronto. Si es necesario, haremos otro enlace y les daremos las novedades respecto de lo que ocurre acá en el puerto principal. Tienen más en Estudios. Buenas noches.